Faltándome tú El cielo se oscurece, faltándome tú Mi alma no se anima El camino queda tronco, faltándome tú El camino queda tronco, faltándome tú Quisiera que aunque te encuentres muy lejos Te acuerdes de mí Y sientas el vacío tan inmenso faltándote yo Mi vida regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Mi vida regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Quisiera que aunque te encuentres muy lejos Te acuerdes de mí Y sientas el vacío tan inmenso faltándote yo Mi vida regresa No puedo más vivir así, faltándome tú Mi vida regresa No puedo más vivir así, faltándome tú ¡Gracias!